Monotributo. ¿Cómo me recategorizo? Para hacer este trámite, ingresá desde la página de Monotributo con tu Cuit y Clave Fiscal. En la pantalla de Inicio, hace clic en el botón Ver mi categoría recategorización. El sistema mostrará la información de tu monotributo. Hace clic en Quiero recategorizarme. Luego, tenés que ingresar el monto que facturaste entre las fechas indicadas. También, informá si realizás tu actividad en algún local o establecimiento. De ser así, deberás detallar la información relativa al lugar. Y en caso de ser alquilado, tendrás que agregar los montos gastados en el alquiler y el Cuit del locador. Una vez hecho esto, el sistema te pedirá que confirmes la nueva categoría asignada y podrás imprimir la constancia correspondiente. Gracias. 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 Gracias.